El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo, Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham. Porque yo les aseguro que hasta de las piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo les bautizo con agua en señal de que ustedes se han arrepentido. Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Celebramos el segundo domingo del tiempo de Adviento como preparación a la llegada del Mesías. El Mesías, ese descendiente de la casa de David que inaugurará un orden nuevo, un mundo nuevo. Para los bautizados, la plenitud de los tiempos se alcanza con la encarnación del Hijo Eterno de Dios que asume nuestra condición humana. Y entonces, ¿por qué no poner todos los medios para que en nuestro mundo reine este Mesías? Y así sea una realidad, un mundo lleno de un nuevo orden. San Pablo hace referencia a la virtud teologal de la esperanza que brilla de una manera particularmente intensa en este tiempo litúrgico y que está llamada a tener un profundo impacto en la vida diaria. El Evangelista Mateo nos invita a escuchar el llamado a la conversión que hace Juan Bautista como preparación para la venida del Señor. Como podemos intuir, cada una de las lecturas de este domingo es una rica beta teológica que nos ofrece material para muchas meditaciones. El profeta Isaías, en la primera lectura, nos permite identificar tres grandes tópicos. Primero, la vida interior de ese Mesías. ¿Cómo es? Isaías también nos explica la forma como ejercerá su misión. Y tercero, el profeta nos explicará las increíbles transformaciones que se lograrán. Todo esto es expresado por el profeta en un delicado lenguaje que anticipa el futuro y que está inspirado en imágenes del mundo natural. ¿Cómo es la vida interior de ese personaje que ya anuncia el profeta Isaías, que es el Mesías? ¿Cómo es la vida interna? Dice el profeta, sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de prudencia y valentía, Espíritu de conocimiento y temor del Señor. Las expresiones utilizadas en este texto hacen que inevitablemente pensemos en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo se hizo presente en la Iglesia Apostólica y los transformó. Ese regalo de Pentecostés sigue acompañándonos como Iglesia. Sigue acompañándonos a cada uno de los bautizados que hemos recibido los dones del Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación. Dejemos que el Espíritu actúe en nosotros. Por favor, no impidamos su acción en nosotros. ¿Cómo ejercerá su misión el enviado de Dios? También nos lo aclara el profeta Isaías en la primera lectura. Y dice, No juzgará por apariencias, Ni dictará sentencia basado en rumores. Hará justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres. Estas palabras del profeta Isaías Se hacen realidad en el reino que instaura Jesucristo. Donde la justicia y el amor están en el centro. Y tercero, Tercera cosa que nos dice el profeta en la primera lectura. ¿Cómo serán las transformaciones que se darán en medio de la comunidad? Dentro de esta mirada esperanzadora hacia el futuro propio del tiempo de Adviento, se nos presenta el orden nuevo que inaugurará el Mesías. Se trata de un mundo reconciliado, en el que podrán convivir pacíficamente los antiguos adversarios. Para describir esta realidad nueva de un mundo reconciliado, el profeta Isaías utiliza unas hermosas imágenes tomadas de la naturaleza, donde se describe la convivencia armónica entre los seres que han estado enfrentados desde siempre. Y dice el profeta, Así podrán vivir en paz el lobo y el cordero. Y acostarse juntos el tigre y el cabrito. El ternero crecerá junto al león y se dejarán guiar por un niño. Se trata de una escena de convivencia que nos parece imposible, pero que es alcanzable si los seres humanos nos lo proponemos. Dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti que es un proceso lento de sanación interior, pero que tiene que darse. El apóstol Pablo en su Carta a los Romanos nos hace una exhortación que adquiere una resonancia especial en este tiempo de Adviento. Mantengamos firme la esperanza. Seamos heraldos de esperanza. En el Evangelio de Mateo tenemos la figura de Juan Bautista. Juan Bautista es un personaje excepcional que tuvo un gran influjo entre sus contemporáneos por el vigor de su mensaje y por su testimonio de vida. Su misión fue preparar el terreno para la inminente llegada del Mesías. Su mensaje estaba centrado en la conversión del corazón. Según la predicación del Bautista, la mejor preparación para acoger la salvación se hace presente en Jesús, que es la conversión. Se trata de un cambio radical en nuestras actitudes y motivaciones que se expresa a través de un comportamiento diferente. Tenemos en nuestro plan pastoral de nuestra diócesis cinco prioridades. Y la primera es esta precisamente, la conversión personal y la conversión pastoral y comunitaria. El llamado radical de Juan el Bautista a la conversión nos pide ir más allá de las palabras y de las buenas intenciones. Se trata de un cambio que afecta todo el tejido de nuestras relaciones. Este cambio debería verse en las relaciones familiares, en el desempeño laboral, en el comportamiento como ciudadanos, en la pertenencia y compromiso con Dios y con la Iglesia. Les invito, pues, este domingo a que favorezcamos en nuestras vidas un clima de recogimiento para prepararnos para la fiesta de la Navidad. San Pablo, en el texto de su carta a los romanos que hemos escuchado la segunda lectura en esta celebración, nos señala el camino. Miren qué importante lo que dice San Pablo. Me parece que es fruto de una persona que tiene el Espíritu Santo, de una familia que está llena del Espíritu del Señor, o de un pueblo que está lleno del Espíritu de Dios. Dice, o nos dice en la segunda lectura de hoy, pueden volver a releerla en la casa. Dice San Pablo que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros. La perfecta armonía nos la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da armonía en nuestras vidas. Cuando no hay armonía, no hay el Espíritu, no hay Espíritu Santo. Tiene ahí ya el maligno su su obra. perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que esto sea para nosotros el Adviento y sobre todo la Navidad. Que vivamos en esa perfecta armonía. Continuamos nuestra celebración, nos ponemos de pie y hacemos juntos la profesión de fe, el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!